hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial por el método de la transformada de laplace fíjense que en este caso la variable dependiente es x porque es la que lleva la derivada y la variable independiente es t así que lo que tendremos que encontrar es una función x que depende de t y que satisfaga esta ecuación diferencial y eso lo vamos a hacer por este método el de la transformada de laplace lo primero que tenemos que hacer al aplicar este método es aplicar la transformada de laplace en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho de la ecuación y hay que recordar que la transformada de laplace de una suma se puede separar como la suma de transformadas de laplace así que de una vez ponemos aquí la transformada de x prima más la transformada de x igual a la transformada del seno de t más la transformada del coseno de 2t esto es ya después de separar la transformada en una suma de transformadas ahora estas transformadas de aquí la del seno y la del coseno fueron de las primeras que vimos cuando empezamos a ver transformadas de laplace y tenemos fórmulas para calcularlas y para estas transformadas de acá como la variable aquí es x y x depende de t lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la fórmula de la transformada de la derivada que es una fórmula que vimos en los vídeos anteriores y es esta de aquí la transformada de x prima es igual a s por la transformada de x menos x evaluado en cero esto de aquí es la condición inicial para la ecuación diferencial pero en este caso fíjense que no nos están dando ninguna condición inicial así que vamos a encontrar la solución general donde va a aparecer una constante arbitraria y esa constante arbitraria precisamente es esta de aquí así que la podemos escribir como una c mayúscula o c1 porque más adelante veremos que estaremos sumando algunas otras constantes bueno igual que en los vídeos anteriores vamos a representar a la transformada de x simplemente como l para simplificar aquí la escritura y que todo resulte más sencillo de visualizar entonces si escribimos en lugar de la transformada de x una l podemos escribir esta expresión como sl menos y aquí pongo c1 para dejar claro que se trata de una constante arbitraria vamos a sustituir entonces esto en nuestra ecuación diferencial así que en lugar de la transformada de x prima ponemos sl menos c1 en lugar de la transformada de x ponemos l y del lado derecho tenemos que calcular las transformadas de la plaza del seno de t y del coseno de 2t que se calculan con estas fórmulas de aquí en el caso del seno fíjense que a es 1 entonces tenemos seno de 1t así que al sustituir aquí nos va a quedar 1 entre s cuadrada más 1 al cuadrado o sea simplemente 1 entre s cuadrada más 1 y para el coseno a vale 2 así que tenemos coseno de 2t y nos va a quedar aquí s entre s cuadrada más 2 al cuadrado o sea s entre s cuadrada más 4 como podemos ver aquí entonces ahora hemos transformado nuestra ecuación diferencial en una ecuación algebraica porque aquí ya no aparece ninguna derivada y lo que tenemos que hacer es despejar l eso lo podemos hacer muy fácilmente estos dos términos que contienen l vamos a factorizar los factorizamos la l de esos términos y nos queda s más 1 que multiplica a l y este otro término que no tenía l vamos a pasarlo al lado derecho así que pasa como más c1 ahora para despejar l hay que quitar este s más 1 que está multiplicando y va a pasar dividiendo y cuando pasa dividiendo va a dividir a cada uno de estos tres términos en estas fracciones donde ya tenemos algo dividiendo el s más 1 va a pasar multiplicando a esto que tenemos aquí dividiendo así que nos queda de esta manera nos queda el 1 entre s cuadrada más 1 que ya teníamos por el s más 1 que pasó aquí dividiendo también al 1 así que tiene que multiplicar a s cuadrada más 1 de la misma manera aquí nos queda s entre s cuadrada más 4 por el s más 1 que pasamos y aquí nos queda la constante c1 entre el s más 1 que pasamos entonces ahora podemos volver a escribir esta l como l de x y después tendremos que calcular la transformada inversa de esta expresión de aquí cuando queramos calcular la inversa de esta expresión vamos a tener que separar en fracciones parciales tenemos que separar en fracciones parciales esta fracción y esta otra fracción eso no lo voy a hacer en este vídeo porque es un proceso un poco largo y ya lo he hecho en muchos otros vídeos anteriormente entonces los invito a que miren por ejemplo el vídeo número 208 donde vemos un ejemplo muy similar de cómo separar en fracciones parciales fracciones como estas en las que tenemos un factor lineal por un factor cuadrático eso ya lo expliqué en el vídeo 208 recuerden que pueden encontrar el enlace a la lista completa en la descripción del vídeo entonces al separar estas fracciones en fracciones parciales nos queda simplemente lo siguiente un medio sobre ese más uno más menos un medio de ese más un medio entre ese cuadrado más uno esta es la separación de la primera fracción y en la segunda fracción se separa como menos un quinto sobre ese más uno más un quinto de ese más cuatro quintos sobre ese cuadrado más cuatro y la última fracción esa no se separan fracciones parciales porque nada más tenemos aquí un polinomio lineal entonces pasa como c1 entre s más uno entonces lo que tenemos que hacer es calcular la inversa de esta expresión de aquí o sea escribimos nuestra l como la transformada de x y eso va a ser igual a esta suma que tenemos acá fíjense que de aquí podemos simplificar algunas cosas porque estas tres fracciones de aquí todas las que tienen el denominador s más uno se pueden sumar simplemente sumando los numeradores así que tendríamos que sumar un medio menos un quinto más una constante arbitraria entonces independientemente de cuánto nos dé esta resta de fracciones al sumarle una constante arbitraria el resultado es una constante arbitraria así que estas tres fracciones se convierten en esta de aquí en la que tenemos una constante arbitraria entre s más uno y las otras dos fracciones se pasan exactamente igual esas no no les no hay ningún cambio aquí bueno entonces tenemos esta expresión y nosotros lo que queremos encontrar es la función x así que lo que vamos a hacer es quitar la transformada de la plaza de aquí y la vamos a pasar al lado derecho como transformada inversa así que nos va a quedar que x es igual a la transformada inversa de todo lo que tenemos del lado derecho pero hay que recordar que también la transformada inversa de una suma se puede separar así que tenemos la transformada inversa de la primera fracción más la transformada inversa de la segunda fracción más la inversa de la tercer fracción y aquí todavía podemos separar estas fracciones porque aquí tenemos sumas en el numerador y conviene separar las fracciones también hay que recordar que las constantes que están multiplicando las podemos sacar de la transformada de la plaza entonces esta se sale multiplicando aquí y entonces nos queda c por la inversa de 1 sobre s más 1 y esta fracción se separa en dos fracciones en una vamos a tener menos un medio de s entre s cuadrada más 1 pero el menos un medio que es una constante podemos sacarla de la transformada inversa y nos queda aquí menos un medio por la transformada inversa de simplemente s entre s cuadrada más 1 y la segunda fracción va a ser un medio entre s cuadrada más 1 y también ese un medio lo podemos sacar aquí está y nos queda un medio de la inversa de 1 entre s cuadrada más 1 lo mismo hacemos con esta fracción de aquí separamos primero con el un quinto de s arriba entonces sale el un quinto y nos queda únicamente la s aquí arriba y en la otra fracción nos va a quedar el cuatro quintos arriba sobre s cuadrada más 4 pero el cuatro quintos lo podemos sacar y entonces arriba nos va a quedar simplemente un 1 entre s cuadrada más 4 cada una de estas inversas ya sabemos cómo calcularlas tenemos fórmulas para ello vamos a usar estas tres fórmulas de aquí para la primera transformada inversa como tenemos abajo una s más una constante vamos a usar esta fórmula de aquí la de la exponencial entonces identificamos que nuestra a vale en este caso menos 1 es importante notar que el signo es menos 1 porque entonces tendríamos s menos menos 1 y ese menos por este menos nos da este más que aparece aquí entonces la primera inversa nos queda e a la menos t así que queda c por e a la menos t ahora para esta inversa de aquí como tenemos una s arriba y abajo tenemos una suma de cuadrados hay que utilizar la del coseno esta de aquí identificamos que a cuadrada es 1 por lo que a vale 1 y entonces nos va a quedar simplemente coseno de 1 t o sea coseno de t por el menos un medio que ya teníamos aquí afuera ahora esta de aquí como arriba aparece una constante vamos a usar la del seno y identificamos aquí que nuestra a cuadrada tiene que ser 1 por lo que a vale 1 arriba debemos tener a y vemos que aquí ya está a a vale 1 así que nos queda simplemente el seno de 1 t entonces va a ser más un medio del seno de t para esta de aquí como tenemos otra vez una s arriba volvemos a usar la del coseno a cuadrada vale 4 por lo que a vale 2 y nos queda el coseno de 2 t entonces queda más un quinto del coseno de 2 t y finalmente para esta de aquí como tenemos arriba otra vez una constante hay que utilizar la del seno entonces abajo tenemos una suma de cuadrados a cuadrada vale 4 por lo que a vale 2 y fíjense que aquí todavía no podemos aplicar la fórmula porque arriba debemos tener a o sea que aquí arriba deberíamos tener el valor de a que es un 2 pero no tenemos ese 2 tenemos un 1 bueno ese 2 que nos hace falta lo podemos agregar aquí siempre y cuando saquemos de la inversa un medio o sea agregamos aquí un 2 y afuera agregamos un medio y ahora sí podemos usar la fórmula y nos queda el seno de 2 t al multiplicar estas fracciones nos va a quedar 4 décimos que se puede simplificar como 2 quintos y entonces es 2 quintos del seno de 2 t y este de aquí es finalmente la solución de la ecuación diferencial es la solución general porque aparece aquí la constante arbitraria bueno si tienen problemas aquí con alguna de estas inversas si algún paso de estos no quedó muy claro los invito a que miren la lista de transformadas de la plaza pueden encontrar el enlace en la descripción ahí ya hemos visto muchísimos ejemplos de transformadas como estas y ahí pueden ver bueno más más ejemplos para que aprendan bien esta parte del procedimiento ahora les dejo a ustedes un ejercicio parecido a este calcular la solución de la siguiente ecuación diferencial x' menos x igual al seno de t menos el coseno de t más la exponencial de t en este caso tampoco nos están dando condiciones iniciales así que también vamos a tener constante arbitraria al final los invito a que intenten resolver esta ecuación y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios